Esto se inscribe en un contexto de profundización del indiálogo, podríamos denominarlo de esa manera, por parte del gobierno. Solo la convoca a la oposición cuando quiere una foto. Fíjese que antes de las vacaciones de hace un mes atrás aproximadamente, que tomó el gobernador en Europa, el día antes convocó a la oposición, se sacó la foto, se mandó a mudar al viejo continente y empezó a ser circular por la publicidad oficial que el diálogo con la oposición en Catamarca era óptimo y de lo mejor. Bueno, esto es lo que en definitiva ha alcanzado. El diálogo democrático debe ser un diálogo que se construye día a día. Tiene que haber reciprocidad, tiene que haber respuesta al gobierno y esto es lo que el gobierno no hace. Entonces, fíjense el tema de la reforma a la constitución. Lo utilizan como bandera política. Hay un problema en Fiambalá con X situación y la cuestión del gobierno o el relato que hace es que es por culpa de que no hay reforma a la constitución. O sea, no le incrementan los sueldos al sector estatal que está por debajo de la línea de pobreza en toda la provincia de Catamarca ni hablar de los sueldos miserables de los municipales del interior y es por culpa que no se reforma la constitución. Entonces, es muy poco serio lo que está haciendo el gobernador con esto de la pantalla de un diálogo que es inexistente. Guerrero dijo que la oposición va a tener que dar respuestas en relación a la agenda que tiene marcada, ¿no? Que le interesa más el tema electoral que lo que le está pasando a la gente. No, a Guerrero le interesa más su cuestión electoral. O sea, eso es una chicana superficial que nosotros no la aceptamos desde ningún punto de vista. Así que no tiene respuesta. Bueno, sabemos que la oposición viene con algunos conflictos internas propias de dentro de Juntos por el Cambio, de la Unión Civil, 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 de la Unión Civil y de la Unión Civil, y ahora Hugo Ávila. Definitivamente lo que a Catamarquino se suban los conflictos que hay dentro de Juntos por el Cambio. No son conflictos, son procesos de reacomodamiento y que son bienvenidos. Yo hice hace unas... El viernes pasado un encuentro provincial del sector nuestro y lo he invitado al diputado Hugo Grillo Ávila. No solo lo he invitado, sino que además lo hice hablar y hemos coincidido en el trazo grueso junto a otros dirigentes y legisladores de otras expresiones políticas, ¿no? Hasta gente del socialismo nos ha acompañado. Coincidimos en un trazo grueso. Es necesario, para cambiar el gobierno y que mejore la situación de la gente en la provincia de Catamarca, que trabajemos un frente donde todos estén adentro. Ahora, sí, está bien, todos estamos adentro, pero en función de qué esquema de conducción. Porque lo que está faltando en el espacio opositor es liderazgo. O sea, no reconocerlo es un error. Reconocerlo es un punto de partida más que importante. ¿Cómo resolvemos hacia adentro esas cuestiones de liderazgo? Bueno, si hay primaria, ahora que están dadas las condiciones y de acuerdo a las posiciones que viene tomando el oficialismo, vamos a ir a octubre y no a marzo, hay un proceso de, bueno, que nos va a permitir cubrir ese espacio de liderazgo a través de la primaria. Doctor, dentro de todos los partidos que forman Puntos por el Cambio, ¿la Unión Subicara Radical tiene que ser la protagonista? A ver, yo la voy a invertir a la respuesta. El protagonismo del proceso que viene para cambiar el gobierno tiene que ser la construcción de una nueva mayoría en la provincia de Catamarca. Y eso esencialmente, esa base de mayoría, la pone la gente. La gente que aspira a modificar esta situación de mala gestión que lleva adelante el actual gobernador. En cuanto a la conducción de estructura electoral hacia adelante, obviamente es el partido más representativo y sin duda, no desde una posición monopólica, sino de una posición de integración, debe conformar, digamos, esa columna vertebral conjuntos por el cambio, con el espacio de Ávila, con otros espacios, con otros espacios que estén en la línea opositora a la actual gestión. ¿Hace falta un candidato para competir con Jalil que va a ir por la revolución? Por supuesto que sí. Por eso yo decía que a la falta de liderazgo que nosotros, porque hay liderazgo compartimentado, cada uno es líder de un pedacito. ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, a través de un proceso primario. El gobierno avanza sobre las primarias y las deja sin efecto, pensando en octubre, bueno, ¿cómo resolvemos eso? a través de una interna abierta. Pero alguien tiene que liderar el proceso. Alguien, alguna fórmula tiene que instalarse de determinada manera que gane, que gane en el espacio de la oposición y el que pierde acompaña. Bueno, hay varios candidatos que se han tirado pensando por allí en marzo, bueno, el trayecto a octubre es largo, a veces algunos, el tanque de combustible era para marzo y a veces no llega a octubre, pero bueno, forma parte del proceso del armado de un frente que nos posibilite una chance y un nivel de competición óptimo. Jalil es una mala gestión desde todo punto de vista, reconocido por los propios aliados de él. Ahora, no hay que subestimarlo, no hay que subestimarlo porque, como dije el otro día, está armado hasta los dientes de plata y la va a poner toda en función de su reelección. Entonces, un candidato con mucha plata, con todo el poder del Estado que lo va a utilizar, pero de este lado va a estar la mayoría ciudadana que está pidiendo un cambio de gobierno. Gobiernan hace más de una década en la provincia de Cartamarca y los sueños que venían a instalar de manera definitiva en la provincia se han convertido en esta última gestión, cuanto no en malos sueños, en su mayoría en una pesadilla para el ciudadano de Cartamarca.